Dentro del amplio operativo coordinado por la ciudad de Ceuta para ultimar los preparativos para esta Semana Santa, se encuentran las Brigadas Verdes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que este viernes han continuado elaborando los detalles de cara al Domingo de Ramos. Lo que estamos intentando es dar unas palmeras para el Domingo de Ramos, para que los niños de la Pollinica puedan aportar esa palma y a la vez esa palma también va a valer para el paso del Cristo, de la burriquita. Francisco García Segado afirma que las Brigadas Verdes han sido las encargadas de realizar durante años estas labores de mantenimiento y señala el resto de sus trabajos previstos para esta Semana Mayor. Lo del Medina Sely, esto ya sí es verdad que desde que existen las Brigadas Verdes tienen esa opción, está dentro del convenio de que saneamos totalmente el camino desde el Medina Sely hasta la Casa del Mandra. Todos los muros que veamos que estén estropeados, mal pintados, con grafitis, pues las Brigadas divididas en tres grupos se dedican a pintar todo lo que es el camino. Gracias. Gracias.